Y sé que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quiera ya no te enamoras Muchos han intentado convencer de nuevo Mati Correa se soltó el sabor Dice que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quiera ya no te enamoras Muchos han intentado convencer de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que está muerta en celo Y ella quiere que regrese Pero no se lo merece Y fuiste tú quien se marchó Cuando más necesite tu beso Y fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Y fuiste tú quien se marchó Cuando más necesite tu beso Y fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Y ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no soy Es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no soy Es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quieras ya no te enamoras Muchos te han intentado convencer de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó Cuanto más necesite tu beso Y fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Y fuiste tú quien se marchó Cuanto más necesite tu beso Y fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Y ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no sé que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Y ahora que no sé que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Y ahora que el amor te duele Gracias por ver el video.